¡Aquí sea la buena música! ¡Lázalos una arroyona! ¡Vamos a brindar más chispas! ¡Felicidades Chiqui! ¡Felicidades ahora! ¡Con más sabor! ¡Y aquí sea la chupia de Gamber! ¡Con más sabor! ¡Qué tan sabroso! ¡Esa! ¡Felicidades! 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 Y yo quiero darte Lo que quieres Lo que pides Lo que sueñas Si Lo tendrás Y lo Mereces Y no Desesperes Y no pienses Que ya todo ha terminado Fe Y paciencia Fe Siempre en mi Guachima La gente en seguridad volando Y como dicen Como lo gana Guachima Fe y paciencia Que en los días Le daré Todos tus señores Mi amor por ti Me ayudará ¡Que con sabor! Fe y paciencia Que en los días Le daré Todos tus señores Mi amor por ti Me ayudará Y donde saldrá Las solteras Con las manos para arriba Las solteras Con las manos para arriba Las solteras Y salta, y salta, y salta, salta, salta Y salta, y salta, y salta, salta, salta Y hace que en el escenario El ancho riame y te lo hace ganar Buena morita La que tenga seguridad polaco, no hay más Seguridad garantizada ¿Qué pasa? Stephanie ¿Y cómo dice? ¿Cómo dice? Y no te callas por favor Que yo quiero regalarte Mi retrato y nada más Es lo único que tengo Más te quiero Ay, más te adoro Solo a ti Por lo que más te quiera Ay, digas que no El amor que te entrego Es puro y Se maldando Dime si Dime si Tu amor será para mi Dime si Siempre será mi dulce amor Dime si Tu amor será para mi Dime si Siempre será mi dulce amor Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes No te vayas por favor Que yo quiero regalarte Mi retrato y nada más Es lo único que tengo Arianna Más te quiero Más te adoro Solo a ti Por lo que más te adoro Por lo que más te quiera Dime si Dime si Siempre será mi dulce amor Para Brian Fernando Champita Para Iso Guaximba Para Brian Fernando Champita Tenemos un saludo Para Marcos Para Rambo Para Salsi Para Samuel Manuela Para Marcos Aquí los de la gente Chévere Vamos a disfrutar De esa tremenda pieza Subida Polanco ¿Cómo pasamos Nuestro para Buen Para Fabrino De Vitarte Para Yoshi Andabuelas Para Yoshi Y a Franco Y para La vida rico Para Iso Buenazo A Buenazo 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 A Carmen Rosas Ahora Ayer Juanfim Me enteré Que mi gran amor La que mi querer La que mi ilusión Se llama Carmen Rosa Me enamoré Porque ella es La mujer más linda La que todos quieren La que todos sueñan Y Carmen Rosa Ella es mi amor Y mi pasión La quiero con tercera La quiero con dulcera Tu eres mi Carmen Rosa La mujer Lina y hermosa Ella es mi amor Y mi pasión La quiero con ternura La quiero con dulcera Jamás pensé Quererla tanto Tu eres mi Carmen Rosa La mujer Lina y hermosa Ariana Ariana Artiles Vamos a ver Para a Rimo Para Rimo de Ceres Seguimos en Palacio La música Rosalita Hablando de Vidarte Para las fiaras Buena Cris, Vinci Pasolino Vieira, Huachipa Con cariño, con cariño, con cariño Que bonito éxito Grabando para cámaras de Johnny Fields Tenemos ahora para Jamesito Junior de Huachipa Para Bambachiri Para Gronex de la Nueva Generación